¿Tú, tú, tú, sí? ¿Qué es el gemel? ¿Y dónde estás a playlist? ¿Qué no? ¿Está bien? Que tontos son Y Lucía, Lucía está con Chema ¿Has visto la maleta? No, pista, no Pista, Lucía me va a matar cuando vea que no la ha hecho Mañana Guau, guau el highlight Guau, guau real Guau ¿Te ha puesto Morena? Sí, te ha puesto Morena Un poquito Visita de Valencia No me voy a enseñar No nos da tiempo para recetar Vamos a ir solo al first tee Y vamos a dormir en el recinto y todo Si salimos de España a la playa Y ni siquiera sabemos si acabaremos yendo Depende Depende de las ganas El 폭 Nash Y aquí hay una tienda ¿Claro te apete resboll? Yo no lo he visto Ni siquiera Quien parece Lo韩ita Que bueno ¿Vais al cebra? Siii Que bueno Salmón Si Que bueno Oooo Mala Por eso no sé yo si me apetece eso No, esto no lo he visto nunca Nunca No lo he visto Porque se lo he pensado un poco diferente Porque la santa Venga y el cuadro Que tocho No te lo quedaré Dale, vaya, quídate ¿Vas a que es bueno? Lenta Si solo nos fijamos en tu precio Estoy seguro de que A la larga No se quita Claro, porque tienes que estar en tiñe Realmente esta muy clave Si te olvidaste de mi Me has acabado de verla Ahí por ahí, eso es abriendo ¿Qué pasa? Pues ya Que no se vuelve a rapar Si 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 Eh Lu Que no está, que viene luego Está cenando con Chema Que han estado hablando cosillas del tema La maleta no la voy a hacer aún Estamos haciendo un directo, tío Si queréis corto el directo y hago la maleta ¿Te imaginas? No No Después Hay tiempo Mucho, tío Y si no mañana Antes de irte No pasa nada Tengo los outfits ya pensados Así que eso es Si son tres días No pasa nada Si mires un viaje 15 días Se toman hojazos Frascas Tío, que buena luz Ey Estoy moreno, eh Sí, mazo es Mira qué corte Es que eso se ve Flipas Flipas, eh Flipas ¿Dónde vais para hacerte la maleta? Vamos al cebra Festi Sí ¿Qué gana? A Valencia Tócate las cejas y te gustan Amores Creo que os habéis perdido O sea, es mi novia Uy Perdón, eh ¿Cómo suena eso, eh? Dilo, tatorra Mami te va a dar Mami te va a dar Hasta que te duela la popola Como que es Me gusta los flores Tranquilito, tu tiempo Te lo he hecho Me voy a dar preguntar Me voy a dar preguntar ¿Qué es lo que te va a dar? Soy hermano Sí Se lo nota, ¿no? Al bombástico no Al cebra Bombástico que están ahora en Alicante O sea, boom boom En Asturias En Asturias ¿Qué hora es? No sé, las doce Será Las doce menos ocho ¿Lo ves? Sí Ahí a la derecha Sí, pero ¿en veis? Sí ¿Tú no? Nada La de un tía Leo lo de Rem Yo leo todo ¿Tú crees que yo te leo? Celo Y Dubai Dubai 9am Where she goes La grande Sí Sí Fue 20 Full 23 24 Acabá de que me Oye, voy a estar ya Para Déjame Lo que Te da Me parece moreno 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 Yo en realidad estoy más morena, ¿eh? Lo único que el corrector que tengo es muy blanco Es verdad, estaba más moreno Mira el hombro y mi cara Madre Todas las comidas que creen que sean correctamente preparadas, condimentadas y... Tío, me voy a ir a una peli Yo también Me quería poner Barbie Pero no me apetece Es que estaba hablando que por si no lo habéis visto, ha sido la premiere de Barbie en Madrid Y he visto el look de Bea Carpio, que no lo he dicho nada, pero ha sido una pasada Y me ha dicho que no había visto la peli de Barbie y las dos de princesas bailarinas Y me parece un insulto Que yo no he visto Barbie en mi vida Que yo no he visto Barbie en mi vida Iré una o así Estar o bien Estar o bien Vamos, va a venir cuando tenga la paleta hecha y todo Veo que si va a venir tarde ¿Qué crees? ¡Eso es que ya no lo he visto! ¡Hasta la peli de Barbie! Lo he visto ¡Pero qué crees que me he visto! ¡Hasta la peli de Barbie! Y me dice Lucía y ella, estás más guapo de lo normal. Y yo, eso no sé si es bueno o malo. Siempre, tío. Es que veo más guapo. Sí, es verdad. Sí, es que eso cambia, eh. Y aparte me la saqué ayer. Te da como limpieza. Mira, ya me la has hecho ahí también. Es como que se vea el corte limpio. Te da como... Se me ha quedado bien. Alguno habla valenciano, yo para la Valencia. Yo para la también. Es que me importa. ¿Dónde se va al Zebra de Valencia? Cariño, sí, me gusta Luc. La quiero, la amo. Mi novia, me encanta. No le falta de ver el pelo. ¿Dónde se pone tanta Luc? Es que aquí es de día. Son las cinco de la tarde. Tengo aquí un... Tengo aquí un... Que le iba a vacilar. Uy. Se ha cambiado. No, estaba más... Estaba como mejor. Estaba como mejor ahí. Más mejor ahí. Ahí está ahí. Sí, sí. 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 Yo soy muy... Sí. Sí, sí, sí. 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 pero claro tenemos que ver el ordenador ahora nos acercamos a la mesa ah claro nos acercamos a la mesa de la mesa es lo que he dicho un día nos acercamos a la mesa ah si necesito mi phone para levantar los detalles tu phone mi phone es y yo buscándolo ¿que? me enfocó todo si si, a ver, repite ah in the morning honey 8 in the morning 8 8 claro, 4 4 8 4 ¿que habías dicho? ah in the morning no lo sé y esto funciona para ti honey, 8 in the morning y tu tacolín, ya acabo de verte baby honey es que nos manden 8 in the morning en lo que respecta a los productos nuestros menús incluyen los valores nutricionales que recoge la normativa del sector e incluyen variedad de legumes